El fracaso de los soberanos Mi vida Ay, mi mundo querida Ay, tan buena que era Éramos muchos Y parió la abuela Mi vida, parió una ¿Van a cambiar de canal? Ay, mi madre Yo pensaba que los soberanos les habían dado una lección Va a desabrir con el monodrome Dominicana Tontales De su primera edición Ganó un niño llamado Babyrotti ¿Qué pasó con ese niño también? Bueno, una casa odiosa Hablando del primer ganador de Dominicana Tontales Estuve viendo en los comentarios Que estaban opinando con respecto a él Al niño que era no Dicen que allí premian por lástima Premian por consolación Es lo que la mayoría de la gente opina Eso no quiere decir que yo opine lo mismo Me parece que tiene mucho talento Pero dijeron, eso fue para darme güey Con la decretada de Milagros Hermano Era obvio que no iba a volver Porque la gente le iba a ver como un relajo Dios, ¿cómo es posible? La vocera de el presidente Ablogiendo como una foca los miércoles en televisión Ok, entonces una pregunta Sale Milagros Hermano Y le busquen una sustitución ¿Cómo? Queda Nachla Bogar Queda Guadijakis Queda uno de los indombrables Ajá, exacto Y entonces ¿Quién sustituye a la diva? Me imagino mi amor Que una sustitución de una mujer preparada Espectacular y fabulosa Como una Georgina Duluth más o menos ¿Quién la propuso? ¿Fuiste tú quien la propuso a la otra que estábamos hablando de esas odiendas? ¿Quién fue? Ok, miren Pamela Azuera era la presentadora Que la llamaron a la mitad de porraja Porque el presentador nada más era Franperoso Franperoso, correcto Entonces, ahora Meten a Pamela En vez de presentadora Como jueza Como jueza Por Milagros Hermano Y meten a estos dos Francisco Vásquez Y Carlos Laura Meten a Francisco Que se desculó en los premios Y a Karina Que tenía mil años Que no hacía televisión de ahí Pero un ejemplo Ellos dos van a ser parte de la producción No a los presentadores ¡Los presentadores! Los nuevos presentadores Ya están grabando las audiciones Están grabando los castings De Dominicana Con la conducción De Francisco Vásquez Y Karina Larrauri Entonces Como jueza La nueva Es Pamela Que ya se conoce todo el concepto Me parece algo extraño Voy a explicar algo Yo estoy trabajando directamente Con la gente de The Voice Que es una producción parecida A Dominicana En una franquicia A nivel Todo lo demás Esto se firma Por Un contrato Que es por tres temporadas En esas tres temporadas No puedes movilizar A ninguno de los talentos En el caso de Milagro Germán Es una excepción Porque ella es Algo que tiene que ver Directamente Con el gobierno Y se sustituiría Solamente Milagro Pero el resto Todo quedaría igual Entonces yo veo Que aquí hay un movimiento Extraño Que Pamela La pasen De presentadora A jueza Entonces pongan Saquen a Fran Peroso Pongan a Francisco Vázquez ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Que de fuente oficial De allá Le llamaron Porque también Hay un juidero En el mismo color visión Por las horas de grabación Porque esto tendría que salir Como dos horas continuas Saben que tienen Los días miércoles El horario de María Cera Álvarez Y tienen que entregar Por el noticiero El canal como que No quiere exceder No se sabe Porque tienen que hacer Una hora A las nueve Hacen una pausa Tienen que hacer Unas horas seguidas De transmisión Y ya una vez A la semana Un reconocimiento Ok Entonces yo tengo Una pregunta Yo tengo una pregunta Equipo Las pautas Del Dominicano Como tal Como tiene que hacerlo Exacto Entonces Eso es un concurso Que en esencia Es el pueblo Son muchachos La mayoría humilde De los sectores Humildes de aquí Los que tengan talento Yelida Rico, malo Pero que tengan talento Exacto Tienen que poner gente Que conecte con el pueblo Porque si no Van a tener que hacer cambios Cada dos meses Estos presentadores Son muy buenos Pero no conectan Con el pueblo Pero hay que dejarlo Permiso No hay química Permiso Y apunten la fecha Chequen los números Porque con el número Que se habla Usted lo van a poner Perfecto Entonces Muy buena Francisco también Pero no conectan Mi vida Entonces yo tengo Una pregunta aquí Oye Espérate Enrique Yo tengo una pregunta aquí Enrique Y tú que sabes Goctaren es un concurso De talento Donde se canta Se baila Se actúa Y todo Entonces Mirando Mirando el grupo De jurados Ahí hay personas Para actuación Para baile Pero donde está El de canto Quien va a poder Como evaluar Un cantante Guadijaque Guadijaque Mi amor Es una producción ¿Cómo? Y él es cantante Él no es cantante Mi amor Así Guadijaque Guadijaque En sus obras Canta y grava Pero ahora No es un experto Cantante Como pudiese Ser una Maridale Hernández Que la conversamos Una vez con ella Por lo menos Una de las De las que va a dirigir Este A The Voice Es Milly Quesada ¿Me entiendes? Pero porque Represente Tiene cinco gramos ganado O sea Tiene que haber un aval Exigen aval ¿Por qué esta persona Tiene que estar sentada aquí? ¿Y qué ha hecho En su carrera musical? Para poder sentarse Vamos a resumir Que estamos hablando demasiado Francisco y Karina No conectan Ya Por eso ninguno de los dos Francisco por eso No está en Televisión Nacional Aquí En Santo Domingo ¿En dónde? En Televisión En Televisión En Televisión Francisco muy diferente En como en casa Hermano Multiculebra Ya se acabó Y por eso Karina Nada más hace radio No Ali David Mira Recuerden algo Vamos a hacer más serio Que Francisco Vázquez Tiene una carrera Muy exitosa Como bachatero Ay no No Usted era esa Con una bachata Y una Ha sacado varios temas Y nada Y va Y ha sido impactante Ha pasado su talento Por la música Vamos a pasar